Vámonos ahora nuevamente con música, un musical, yo puedo. Yo no lo puedo conseguir, yo puedo cantar, puedo bailar, yo puedo soñar, puedo volar, yo puedo crecer, y si yo no puedo ser, tú puedes también, en mis sueños yo voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más, yo puedo lo que quiero decir, yo lo puedo hacer, tú puedes también, en mis sueños yo voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más, yo puedo lo que quiero decir, yo lo puedo hacer, tú puedes también. Mi gran fortaleza es la alegría del Señor, con su fuerza yo voy a poder llegar a ser el mejor, y a ti nadie te va a detener, es que te apoyas en Dios. Yo puedo cantar, puedo bailar, yo puedo soñar, puedo volar, yo puedo crecer, y si yo no puedo ser, tú puedes también, en mis sueños yo voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más, yo puedo lo que quiero decir, yo lo puedo hacer, tú puedes también, en mis sueños yo voy a llegar, en mis sueños yo voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más, yo puedo lo que quiero decir, yo lo puedo hacer, tú puedes también. Mi secreto está aquí, no hay barreras para mí, si tú quieres ven conmigo, sí, que hoy lo quiero compartir, porque mi fuerza es tan grande, que también alcanza para ti. Yo puedo cantar, puedo bailar, yo puedo soñar, yo puedo crecer, y si yo no puedo ser, tú puedes también. En mis sueños yo voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más, yo puedo lo que quiero decir, yo lo puedo hacer, tú puedes también. ¡Suscríbete! La alegría del Señor, oyen a mi corazón, yo la puse en esta canción, te la entrego con amor, en Dios vamos a permanecer, junto siempre tú y yo. Yo puedo cantar, puedo bailar, yo puedo soñar, puedo volar, yo puedo crecer y si yo lo puedo hacer Tú puedes también, en mis sueños no voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más Yo puedo lo que quiero y si yo lo puedo hacer Tú puedes también, en mis sueños no voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más Yo puedo lo que quiero y si yo lo puedo hacer Tú puedes también Un día y en mis sueños no voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más Yo puedo lo que quiero y si yo lo puedo hacer Tú puedes también, en mis sueños no voy a llegar, yo no soy más ni menos, soy solo alguien más Yo no soy más ni menos, soy solo alguien más, yo puedo lo que quiero y si yo lo puedo hacer Tú puedes también Tú puedes también el aplauso para este gran grupo yo puedo chicos qué maravilloso mensaje bienvenidos bienvenidos y también quiero que le den el aplauso a este gran colegio que está haciendo este 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 show posible que es la alegría en el señor bienvenidos porque veo varias caritas conocidas por aquí bienvenidos chicos otra vez los veo y he sido testigo realmente de los ensayos y la fuerza que le han puesto venga por acá señorita porque yo sé que este musical tiene un mensaje muy 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 importante pero quién mejor que ustedes para que me lo puedan contar qué mensaje tiene este musical para que todos los niños que nos ven en casa lo puedan entender correctamente bueno que a pesar de que tengamos dificultades podemos hacerlo todo si ponemos empeño yo sé porque se le ven sus caritas y la alegría para hacer todas las cosas y yo quiero a ver me voy por acá gracias mi amor me voy a ir por acá para conversar por aquí aquí va dirigido este mensaje de yo puedo a ver cuéntame bueno está este mensaje de yo puedo va dirigido para todas las personas que necesitan tal vez un poco de ayuda sólo decirles que con esperanza con perseverancia y con dedicación todo se puede no hay límites miren ese gran mensaje de verdad un fuerte aplauso para todos ellos yo he compartido bastante y he sido testigo de muchas de las cosas que ustedes han estado realizando así que le quiero preguntar por acá que me voy a agacharme un poquito espero que no que no suceda nada ya estamos bien ahí perfecto muchas gracias muy bien qué mensaje le podríamos dar a toda la gente que nos está viendo en este momento y que está ahorita ahorita a punto de colaborar con toda la gente de la clínica hogar san juan de dios bueno lo único que puedo decir que a todos los que han visto nuestro musical muchas gracias de todo corazón espero que les haya gustado y eso nos enseña a que los límites no no importan lo que importa lo que uno pueda dar es verdad y hay que invitar a toda la gente a que haga su donación no importa si sea un sol sean 50 céntimos y de repente tenemos un poquito más de propina también la podemos darnos cierto así es haber invítalos a todos los los niños a que hagan su colaboración bueno bueno niños les les invito a que apoyen mucho a esta gran teletón y que sigan para adelante a ver quiero que me digas bien fuerte así yo puedo yo puedo por supuesto que sí y así como ellos pueden todos podemos hacer este sueño de la clínica hogar san juan de dios realidad y